Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 26 de julio del año 2024, les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar la sesión ordinaria del Pleno y entre los puntos a tratar se ha hablado de la adjudicación de 10 nuevas licencias de taxi. En la sesión ordinaria del Pleno de Mogán, celebrada este viernes 26 de julio, se ha aprobado adjudicar 5 nuevas licencias de taxi adaptados para personas con movilidad reducida y otras 5 convencionales. Este acuerdo ha estado motivado por el potencial aumento de personas usuarias del servicio de taxi que desde el año 2007 contaba con el mismo número de licencias, un total de 173. A la convocatoria se han presentado 18 personas, cumpliendo todas ellas con los requisitos, por lo que se ha procedido a adjudicarlas a favor de los solicitantes que acreditaron mayor antigüedad en el sector. Por otro lado, en el orden del día también se ha incluido la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Municipal de Transporte para su adaptación a la legislación actual. El Pleno también ha autorizado la agrupación especial del Ayuntamiento de Mogán con los municipios componentes de la AMTC para de esta forma ejercer la iniciativa legislativa municipal y poder tramitar la proposición de ley de municipios turísticos de Canarias en el Parlamento de Canarias. Además, con el voto unánime de los grupos presentes, el Ayuntamiento de Mogán ha aprobado su adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, avanzando de este modo en su compromiso por promover un estilo de vida saludable. Hemos celebrado en el día de hoy la sesión plenaria del mes de junio, donde hay varios asuntos a destacar, el otorgamiento, la concesión de 10 licencias nuevas de taxi, felicitar al sector de taxi y sobre todo a esos trabajadores que alguno comentaba de cerca de 30 años trabajando en el sector de taxi y que ahora son concesionarios de estas licencias y esperando que siempre se siga mejorando el servicio. También un asunto para impulsar la diferenciación de los municipios turísticos de una ley, una propuesta de ley que llevan los municipios turísticos para impulsar que se les diferencie. Tenemos siempre una serie de circunstancias, como pueden ser acometer servicios de toda índole a esa población turística, que no tenemos ninguna diferenciación con respecto al resto de municipios de Canarias, siendo los que generamos toda esa actividad económica. Y también una modificación presupuestaria en su aprobación inicial, donde dotábamos de diversas partidas, la principal para asumir una nueva sentencia de expropiación de terrenos que hemos heredado y que ahora ya ha llegado la sentencia, algo más de 700.000 euros que tenemos que pagar para una expropiación de unos terrenos que realmente no valen para nada en la zona del pueblo marinero de Playa de Mogán. También una partida para completar la obra del parking de Mogán Pueblo y otros servicios, algo más de 1.200.000 euros de inversión que modificamos el presupuesto. Una parte con partidas que no tenían del propio presupuesto, que no se habían usado, y otra parte pues tenemos que tirar del remanente, del ahorro, para poder asumir sobre todo esta parte que decía inicialmente de la sentencia. Sí, en el pleno de julio celebrado el día de hoy el PSOE de Mogán, de los acuerdos que se traían para su aprobación, hemos votado a favor de una serie de ellos, como son la adhesión a una estrategia de salud. También el inicio de la tramitación de una ley que va a dar beneficios a Mogán por ser municipio turístico. Y también se han votado a favor tanto la aprobación definitiva del reglamento del taxi, como también la adjudicación de 10 plazas de taxis, que son una buena noticia para el municipio. Pero también hemos sido fiscalizadores y nos hemos abstenido en la votación de una modificación presupuestaria que pone en evidencia la mala gestión económica de este grupo de gobierno. En este pleno del día de hoy, Nueva Canarias ha traído una moción al pleno ordinario en la que se instalen sistemas de accesibilidad visual a estas personas que tienen una discapacidad visual para cruzar los semáforos. Un sistema que no esté implementado, un sistema que puede ser sonoro, I.O., por un sistema Bluetooth a través de una aplicación electrónica en el móvil. Y lamentablemente el grupo de gobierno ha votado en contra, aludiendo a que el sistema Bluetooth funciona, algo que les puedo asegurar que el lunes cuando se presentó la moción no funcionaban. Tendré que volver a percatarme. Pero vuelvo a reiterar que un sistema sonoro no quita que también esté el sistema por Bluetooth, que tiene la necesidad de que la gente tenga que tener la aplicación instalada y demás, lo cual es una contradicción hacia estas personas con discapacidad visual. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado la explotación del Bar La Parada en la localidad de Puerto Rico para la propiedad de Don Pepe Chiringo. La Junta de Gobierno local de Mogán ha aprobado este jueves 25 de julio conceder la explotación y reforma del inmueble de titularidad municipal, conocido como Bar La Parada en Puerto Rico, a Don Pepe Chiringo SL, que abonará un cano mensual de 3.750 euros más IJIC una vez comience la actividad como Bar Cafetería. La duración del contrato será de 7 años, pudiendo ser prorrogado otros 3. El establecimiento, ubicado en la avenida Tomás Rocaboz, a tan solo unos pasos del intercambiador de Guaguá, cuenta con 157,75 metros cuadrados, de los que 71,55 pertenecen a la terraza. Su construcción data de 1977, pero fue en 2005, año de recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento de Mogán, cuando pasó al inventario municipal. La firma del contrato se estima en las próximas semanas. A partir de entonces, la empresa adjudicataria tendrá 15 días para presentar un proyecto de reforma exterior e interior del local. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado en junta de gobierno local la explotación del bar La Parada, situado en Puerto Rico. Este es un establecimiento que se recibía junto con la urbanización y que una vez resuelto el expediente con el anterior explotador, se sacó a licitación y ha resaltado la entidad Pepe Yiringo como adjudicataria, donde abonará un encano de 3.750 euros mensuales más EGIC, explotación que comenzará después de finalizarse las obras de remodelación que el adjudicatario tiene unos meses para ejecutar, por lo que se prevé que a principios del próximo año, quizás final de este, pueda estar ya abierto al público. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento trabaja en una inversión en el parque que está junto a este establecimiento, el Parque Infantil, con una inversión de algo más de 920.000 euros procedente del Plan de Inversiones Extraordinarios del Cabildo y que dotará a este parque de mejores juegos, mejor oferta de juegos, también mejoras en accesibilidad, así como un vallado perimetral que permitirá ponerle horario de apertura y cierre. La alcaldesa Onalia Bueno ha representado al municipio de Mogán en el día grande de la fiesta de Galdar, en honor a Santiago. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, asistió en la mañana de ayer jueves 25 de julio a los actos programados por el día de Santiago de los Caballeros en Galdar. De este modo, Bueno acompañó al alcalde del municipio anfitrión, Teodoro Sosa, y a la Corporación Municipal en la solemne Eucaristía en honor de Santiago Apóstol y posterior procesión por las calles del Casco Histórico, donde compartió con otras autoridades políticas de Gran Canaria. La celebración del día de Santiago en Galdar ha servido además de escenario para que un significativo grupo de alcaldes nacionalistas de Gran Canaria muestren de nuevo en público su más que evidente sintonía política. La presencia junto al regidor galdense, Teodoro Sosa, de los primeros ediles de Mogán, Onalia Bueno, Teldes, Juan Antonio Peña, Santa María de Guilla, Pedro Rodríguez y Agaete Jesús González pone de manifiesto la reunificación del nacionalismo en Gran Canaria. El día grande de las 542 fiestas mayores de Santiago de los Caballeros ha reunido en torno al patrón de la primera capital de Gran Canaria a los principales impulsores de una posible alianza entre las dos formaciones nacionalistas de cara a los comicios locales y autonómicos de 2027. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado. Mañana desaparecen los avisos por altas temperaturas, aunque las seguiremos notando en las próximas horas. En cuanto a la previsión del arcipiélago canario, tendremos presencia de nubosidad, sobre todo al norte y oeste de la isla de Fuerteventura y Lanzarote y también al norte de las islas montañosas. Esta nubosidad tendrá a despejarse con la llegada del mediodía. Las temperaturas irán bajando paulatinamente en las jornadas de mañana. Se notarán más esos descensos en zonas de interior y de cumbre y en zonas de costa serán descensos mucho más ligeros. Lo mismo que la calima que irá desapareciendo en la jornada de hoy y mañana prácticamente no tendremos tanta presencia de calima como en los últimos días. En cuanto al viento, tendremos viento de componente nordeste en la provincia occidental y de componente norte en la provincia oriental. Esas rachas de viento pueden ser más intensas en la vertiente sudeste y noroeste, sobre todo a primeras y a últimas horas del día. En cuanto a la previsión del tiempo de la isla de Gran Canaria en la zona de mañana, también presencia de nubosidad al norte de la isla, sobre todo por la mañana, que luego con la llegada del mediodía tenderá a disiparse en el resto de zonas, cielos totalmente despejados. Las temperaturas también tenderán a disminuir en la zona de mañana, sobre todo en zonas de interior y cumbre, pero podrían llegar a alcanzarse los 34 grados en zonas de medianías orientadas al sur. En cuanto al viento, será de componente norte, siendo más intenso a primeras y últimas horas en la vertiente sudeste y noroeste. Y en cuanto al municipio de Mogán, también en la zona de mañana sábado tendremos cielos despejados, continuarán esas bajadas de temperaturas, las iremos notando, sobre todo en las noches que volverán a ser un poquito más frescas y en la zona de mañana tendremos máximas de 32 grados y mínimas de 23. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy, día viernes 26 de julio. Nosotros volvemos la semana que viene, el lunes, con más información a la misma hora. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy, día viernes 26 de julio.